soy incapaz de tirar una caja de zapatos me encantan las cajas de zapatos cuando no están estropeadas me encanta decorarlas vamos a hacer una decoración navideña con esta cajita porque aquí podemos meter algún regalo en estas fiestas lo primero que hago es tapar las esquinas con cinta de pintor o cinta de carrocero de esta forma evitamos que las grietas de las esquinas se vean así que vamos a cubrir todas las esquinas de la caja con la cinta de carrocero el siguiente paso es pintar la caja con gesso o imprimación ya que tiene un satinado donde la pintura es difícil que agarre así que una capa de gesso y solucionado también taparemos las letras o dibujos que pueda tener la caja así también proporcionamos una base blanca sobre la que trabajar si tu caja tiene mucho color puedes aplicar dos capas de gesso para taparlo para este trabajo voy a utilizar servilletas plastificadas o servilletas enteladas vamos a necesitar dos trozos de bolsa de plástico corto la servilleta por la mitad y la voy a colocar sobre la bolsa de plástico la bolsa debe ser un poco más grande que la servilleta para el entelado voy a utilizar goma laca es un producto muy fácil de conseguir ya que lleva mucho tiempo en el mundo de las manualidades y es una especie de barniz aceitoso que penetra muy bien en la servilleta y la deja con un resultado espectacular hay quien utiliza para entelar servilletas otros productos pero a mí me va muy bien con este lo aplicó por una cara de la servilleta y de forma que se quede mojada bastante mojada es decir que veáis que el producto traspasa la servilleta vamos a cubrirla por completo con la goma laca y le damos la vuelta para poder aplicar el producto por la parte de detrás no tengas miedo que la servilleta no se rompe con este producto una vez hecho esto vamos a dejar que la servilleta se seque por completo vamos a hacer lo mismo en los trozos de servilleta que vayamos a utilizar para la decoración una vez secas todas las servilletas como veis vamos a aplicarle una capa de pintura ya que queda semi transparente así que con la capa de pintura blanca por la parte de atrás los colores quedarán perfectos ya no queda la servilleta transparente pintamos las servilletas por detrás con la pintura acrílica blanca y la dejamos secar una vez seca la pintura ya tenemos las servilletas preparadas enteladas y ya las podemos recortar con tijeras para definir mejor los motivos en este caso voy a recortar las campanas como veis se despegan perfectamente no no se quedan pegadas en el plástico ya tengo mi servilleta preparada pero primero voy a darle color a la caja voy a pintarla con pintura a la tiza de color verde también podéis utilizar pintura acrílica porque hemos puesto una capa de gesso así que puedes utilizar a la tiza o acrílica la que más te guste yo he cogido este verde porque es un color que lo veo muy navideño pintaremos el interior de la caja y el exterior una vez seca la pintura ya podemos colocar nuestras campanas para decorar por ejemplo la tapa las campanas como veis la he recortado como ya os dije anteriormente con una tijera y ahora vamos a aplicar el pegamento aplicamos una capa generosa de pegamento ya que al estar entelada la servilleta está como muy rígida así que la empapamos bien de pegamento para que se pegue perfectamente en la caja una vez la hayamos empapado de pegamento la colocamos sobre la superficie y con el pincel y un poquito más de pegamento vamos a ir ajustando la para que quede perfecta en el caso que veáis que la servilleta está demasiado rígida para poder trabajar sobre ella aplicamos agua con un pulverizador para que absorba un poquito de humedad y se quede más flexible seguidamente aplicamos el pegamento por detrás y hacemos la misma operación y de esta forma vamos a ir cubriendo todo el lateral de la caja con estas campanitas tan chulas de navidad una vez seco el decoupage vamos a decorar el resto de la caja con un esténcil de estrellitas y pintura acrílica de color dorado sujetamos muy bien el esténcil y con una esponjita y muy poca pintura vamos a ir marcando estrellas y 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 con la misma pintura y un pincel de cerdas duras vamos a hacer la técnica del pincel seco muy poquita pintura y vamos a pasar el pincel por el borde de la caja es muy importante para que te quede este efecto que sea un pincel con cerdas duras y por supuesto descargar el pincel y dejar solo un pequeño rastro de la pintura para que no queden pegotes ya tengo mi cajita decorada con las estrellas y como toque final vamos a aplicar una capa de barniz de esta forma protegemos el trabajo y una vez seco el barniz ya tenemos nuestra preciosa cajita navideña para llenarla de dulces y regalitos navideños como siempre espero que te haya gustado este vídeo si es así, dedito arriba, dame like y déjame un comentario recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo y nada más, ya me despido un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos